Hoy vamos a tener la quinta parte de la conferencia 405 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Estad atentos porque vamos a tener muchas partes de esta conferencia. Sí, no sólo de lo que hemos visto hasta ahora, sino específicamente de lo que tiene que ver con las guerras finales, las guerras finales antes del retorno de Cristo. Y desde luego, estad atentos porque veréis que de unos días para acá esto evidentemente no para, sino que va a más, a mucho más. Gracias por ver el video. En esta quinta parte de la conferencia 405 de estas noticias de actualidad en relación con la profecía, nos vamos a centrar, como hemos dicho antes de lleno, en las que tienen que ver con conflicto bélico a nivel mundial en este tiempo final, tal como estaba profetizado. Pero antes, como siempre, añadimos las importantes desde la última conferencia hasta hoy. Las que destacamos son estas. Empezamos por Vaticano. Concretamente algo que tiene que ver con Argentina y el Papa. Dice que quiere ir a Argentina en 2024, el año que viene. Pero dice algo también. Siempre quise volver al país. Pero además pidió que no se lo vincule con la política de su país natal. No me vinculen con la política argentina, por favor. Bueno, pues veremos si finalmente va o no, porque ya quiso ir hace unos años atrás y por lo que fuera no aconteció ese hecho. En fin, sigamos. Latinoamérica. Concretamente, noticia para Haití. Enfrentamientos entre pandillas en Haití dejen al menos 70 muertos y 40 lesionados en estos últimos 5 días. Y también noticia para Latinoamérica. Concretamente, Chile. Una desgracia, un accidente. Un avión con 5 personas a bordo se estrella. Cuatro han muerto. El otro, bueno, pues de momento se sale. Pero con heridas de gravedad. Y una noticia más para el lado oscuro. La respuesta de exorcistas católicos ante primer encuentro mundial satánico público en Boston. Los organizadores de The Satanic Temple promueven una gran reunión del 28 al 30 de abril de este año, de 2023. O sea, nada. En pocos días. Y, como dicen, es lo máximo que se va a hacer al respecto. La archidiócesis de Boston informa que la convención Satán-Con se celebrará del 28 al 30 de abril de 2023 en Boston. Y eso, fijaos ahora, los organizadores de esta convención la califican como el mayor encuentro satánico de la historia. Al respecto, la Asociación Internacional de Exorcistas ha emitido un posicionamiento en que resaltan que es muy triste que todo esto tenga lugar en Pascua, pero no nos parece casual que el evento satanista termine el día que da comienzo a la noche de Valpurga o Valpurgis y la fiesta pagana de Beltane, fechas de las que se ha apropiado el calendario festivo del satanismo actual. Bajo el lema Hexing Night, Noche de Brujas, en Boston, la conferencia organizada por el TST, The Stanic Temple, de Massachusetts, incluye conferencias, mesas redondas y espectáculos sobre temas aberrantes destinados a corromper la sociedad, negar el mensaje cristiano de salvación, degradar la condición de criatura de los hijos de Dios y destruir la fe cristiana. Los organizadores promueven una gran reunión, estas son sus palabras, diciendo prepárate para SatanCon 2023, la mayor reunión satánica de la historia llega a Boston. Ellos mismos declararon que todo está completamente vendido. Bueno, esto es lo que se está preparando para acontecer en pocos días y ya veis, tiene éxito. ¿Hasta qué punto? Pues sencillamente ya veis, hasta los propios católicos se están quejando, exorcistas, de lo que se va a hacer allí. Desde luego, el diablo, fijaos cómo anda a sus anchas y curiosamente, tristemente, los propios exorcistas que teóricamente van para ayudar a las personas a quedar libres de cuestiones demoníacas, ya sabéis que en sus rituales no hacen otra cosa que también fomentar lo mismo. Pero bueno, ya veis que el panorama no es nada lagüeño por ningún lado, porque unos en oposición a otros, pero en definitiva, al final, van todos a parar a lo mismo. Bueno, sigamos, porque ahora sí que nos adentramos de lleno en esas profecías de conflictos finales bélicos en la historia de la humanidad antes del retorno de Cristo, lo que ya está pasando. Y empezaremos desde el 8 de marzo, más o menos, hasta nuestros días, para que veáis cómo va evolucionando todo el tema. Y no es poco ni corto, os lo aseguro, porque vamos a dedicar varias conferencias precisamente a todo esto. Y empezamos por esta. El temible uso que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le darán a la inteligencia artificial. Mirad, el mando de operaciones especiales de los Estados Unidos, SOCOM, está considerando utilizar inteligencia artificial para generar noticias falsas en campañas de propaganda destinadas a influir en sus operaciones militares. Así, un documento publicado por la Dirección de Ciencia y Tecnología del SOCOM, presenta como tecnologías necesarias para el campo de batalla la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y las que denomina capacidades para vulnerar objetos conectados. Si bien el documento ahora conocido es de 2020, el SOCOM lo actualizó a comienzos de este año con el fin de incorporar un apartado referente a los deepfakes y el espionaje. Así, la sección titulada Operaciones de apoyo de información militar, MISO, está orientada a conseguir medios tecnológicos para operaciones de influencia, engaño digital, interrupción de la comunicación y campañas de desinformación en el borde táctico y niveles operativos. Casi nada, ¿para qué va a servir la inteligencia artificial también a nivel militar? Ya lo veis. Con todo lo anterior, lo que Estados Unidos persigue es poder recoger datos a través de canales públicos, como redes sociales o medios locales, para llevar a cabo sus operaciones, lo que incluye que el SOCOM pueda hackear dispositivos conectados a Internet para recabar información de las poblaciones locales y estudiarla, lo que serviría para generar por medio de inteligencia artificial mensajes que sean mejor recibidos por esas poblaciones y les opongan menos resistencia. Según el documento al que pudo acceder el medio The Intercept, la administración Biden usaría deepfakes para generar mensajes e influir en las operaciones a través de canales no tradicionales. Bueno, pues ya veis cómo se está funcionando. La inteligencia artificial no sólo es lo que se nos muestra tantas veces, sino que además esto tiene conceptos militares. Y ya veis de qué modo. Pero mirad por dónde. Antes hemos hablado del lado oscuro. Pues algo más sobre el lado oscuro y lo que va a pasar en este mundo. Y esto es lo que nos hace de referencia a un vidente. Nos dice esto. El vidente que anunció la muerte de Isabel II pone fecha exacta a la Tercera Guerra Mundial. Craig Hamilton Parker también predijo la elección de Donald Trump o el Brexit en Inglaterra. Con lo cual, con este tipo de predicciones que evidentemente no vienen de parte de Dios, se está granjeando que mucha gente esté por lo que él dice y que crea ya firmemente en sus palabras. ¿Y qué es el pronóstico que viene de parte del diablo? Pues ahora lo veréis. Bueno, habló de la crisis del coronavirus, la guerra en Ucrania y ahora la Tercera Guerra Mundial. El vidente conocido como Nuevo Nostradamus ha puesto fecha exacta al inicio del próximo conflicto que reñirá buena parte de los países del globo, como no sucedía desde que las fuerzas alemanas se rendieron el 7 de mayo de 1945. Craig Hamilton Parker es un autoproclamado profeta británico, apodado por la prensa como profeta de la fatalidad, que ganó notoriedad tras las predicciones acertadas del Brexit, la elección de Donald Trump o la muerte de Isabel II. Por su elevado porcentaje de aciertos, fijaos que esto va de porcentaje de aciertos, no va de aciertos totales porque esto no es profecía de parte de Dios, sino del diablo, han asaltado las alarmas al conocerse cuándo pronostica que comenzará el siguiente conflicto mundial. Según ha explicado en su canal de YouTube, la Tercera Guerra Mundial dará comienzo en 2023, o sea, este año, a raíz de un accidente en Taiwán, el estado insular situado a 180 kilómetros de China y que sostiene una complicada relación jurídica y diplomática con el país nipón que en los últimos meses no ha cesado de tensarse. La colisión de dos aviones o submarinos en Taiwán sería el detonante de la próxima guerra mundial y comenzaría este mismo año, según ha revelado el nuevo Nostradamus en The Daily Star. Este posible accidente sería la chispa que haría estallar el conflicto bélico entre China, Rusia y los países occidentales. He dicho durante algún tiempo que se avecina un conflicto sobre Taiwán, algo que creo que sucederá en 2023. Creo que tendremos un conflicto occidental en algunos aspectos porque vamos a tener algo así como una colisión. O los submarinos se golpearán entre sí o los aviones se cortarán entre sí o alguien que lo desencadena y todo comienza a salirse de control. Bueno, pues estos son los pronósticos de alguien que está sirviendo al diablo con sus predicciones y que si Dios lo permite, pues puede dejar que acontezcan cosas. ¿Cómo no? Desde luego, el mundo en plena confusión porque en vez de seguir las profecías bíblicas va a seguir precisamente todo lo del lado oscuro que evidentemente tiene connotaciones extraídas de la profecía bíblica porque Satanás conoce mejor la Biblia que todos nosotros. Y al final vamos a mostrar una cita que no podemos dejar de lado. Pero mientras sigamos, Medvedev dice que las tropas rusas pueden llegar hasta Kiev o Leópolis para acabar con la infección. Son amenazas serias. Mueren ocho milicianos iraníes en bombardeos en Siria, uno de ellos de Estados Unidos. Sí, pero el conflicto no solo es en un lugar, como siempre decimos. Pero atención también a esto. La policía ucraniana irrumpe en una iglesia ortodoxa y echa por la fuerza al sacerdote y a los feligreses. Agentes de policía empujaron a un sacerdote de 65 años fuera de su iglesia durante la celebración del sacramento de la unción. Aquí veis una serie de fotografías. Una vez más, ya hemos dicho, esta guerra no está pasando porque sí. Hasta que el Vaticano no consiga doblegar a la iglesia ortodoxa rusa para entrar en ecumenismo o la pulveriza o se unen, no hay más. Y mientras tanto, esto es lo que acontece. Hay mucho más del atrás de la guerra en Ucrania de lo que los medios suelen mencionar. Y esto no solo es porque esta iglesia ortodoxa esté a favor de Rusia y puede hacer una propaganda hostil en Ucrania, sino porque en verdad el trasfondo es el poder vaticano queriendo mandar sí o sí. Mirad el vídeo. Bien, son tipos de imágenes y noticias que en medios occidentales nos están mostrando, pero que es una realidad. Y ya veremos más noticias al respecto a lo largo de estas varias partes que haremos sobre este tipo de noticias de los conflictos bélicos a nivel final mundial. Sigamos. Rezamos por un milagro, dice vocero de obispos rusos, a un año de la consagración a María. Recordad que esto ya lo presentamos en su momento. Hubo la consagración a María de Rusia, también de Ucrania, sí, por parte del Papa. Pero ¿quiénes son los que hablan aquí? ¿Quiénes son estos obispos rusos? Al cumplirse este 25 de marzo, un año de la consagración que hizo el Papa Francisco de Rusia y Ucrania, al Inmaculado Corazón de María, el vocero de la Conferencia Episcopal de Rusia, el padre Kirill Gorbunov, aseguró que el fruto que esperamos y por el que rezamos es básicamente un milagro. Fijaos, estos son de Conferencia Episcopal de Rusia, pero que están con el Vaticano. El 25 de marzo de 2022, el Santo Padre llevó a cabo la consagración de ambos países en una ceremonia realizada en la Basílica de San Pedro en respuesta a una solicitud de los obispos católicos de rito latino de Ucrania. En declaraciones a Ciprensa, el padre Gorbunov señaló que esperan un milagro porque desde el punto de vista puramente humano no hay muchas razones para la esperanza en este momento. El mayor milagro de todos es la conversión de los corazones del odio y el resentimiento al perdón y la reconciliación. Es más difícil que mover las montañas, afirmó el sacerdote, quien aclaró que es difícil hablar de resultados inmediatos cuando nos enfrentamos a eventos de tan profundo significado espiritual. El padre Kirill Gorbunov comentó que la decisión del Papa Francisco de consagrar a Rusia y Ucrania juntas es un recordatorio fuerte y muy necesario de que a los ojos de Dios todos somos sus hijos pecadores y sufrientes. Todos tenemos necesidad de su misericordia, todos nosotros, que deseamos arrepentirnos y convertirnos. Él extiende la misma oferta de perdón y salvación, agregó. El vocero declaró que, en tiempos de guerra, siempre existe la terrible tentación de ver al otro bando como menos humano. La consagración de Rusia y Ucrania es un fuerte mensaje contra esta tentación. Posiblemente lo más difícil para las personas que se encuentran en bandos opuestos en un conflicto de este tipo es continuar orando unos por otros y unos con otros. La Iglesia cree firmemente que esta fidelidad a la comunión entre nosotros es la única posibilidad de conversión y reconciliación. Creo que lo escribe el Papa Francisco sobre el valor y el significado del perdón en Fratelli Tutti. No es solo una hermosa lectura espiritual, sino una guía muy práctica para nosotros, observó el sacerdote. Por tanto, ya veis que esto debería hacer pensar porque mientras la Iglesia ortodoxa que está en Ucrania, pero que sigue bajo los pasos de Rusia, está siendo muy cortada por todos lados en ese territorio ucraniano, en cambio, el tema católico en Rusia aún se deja mantener. Cuando en verdad son los que están hostigando el grave problema, y me refiero al Vaticano, moviendo todos los hilos que puede para que ese conflicto consiga el objetivo que ellos buscan. Qué interesante, Fratelli Tutti también tenía que ver con esto. ¿Quién lo iba a decir? Pues sí, también, porque lo que están buscando es una unidad universal bajo el paraguas de quién? Evidentemente, de la Iglesia católica, apostólica y romana. El presbítero detalló en el diálogo con la ciprensa que la Iglesia católica en Rusia está ayudando a las personas afectadas por la guerra. Al ser una pequeña minoría, menos del 1% de la población, los católicos rusos tienen recursos muy limitados. Son pocos en comparación con la población de allí. Sin embargo, hay ayuda en diferentes niveles. Varios grupos de nuestros feligreses recolectan alimentos, ropa y medicinas para los refugiados. El sacerdote indicó que las estructuras de Cáritas, especialmente de la diócesis de San Clemente en Saratov, brindan ayuda esencial, así como asistencia de consultoría en trámites, registro, pensiones y beneficios. Personas individuales, médicos, psicólogos, van como voluntarios. Fijaos que hay esa parte de ayuda que esto hace que siempre ganen puntos allí donde estén. Recientemente, nuestra conferencia episcopal decidió enviar temporalmente sacerdotes y catequistas a comunidades que llevaban hasta un año sin sacramentos. El vocero del episcopado ruso recordó que fue la Virgen María en sus apariciones en 1917 en Fátima quien pidió que Rusia debe ser consagrada a su inmaculado corazón para evitar grandes males y sufrimientos. Vaya si Satanás lo sabía eso, cuando simuló esas apariciones de Fátima, de la Virgen. Los pontífices repitieron esta consagración varias veces e innumerables personas en todo el mundo tomaron en serio este mensaje y continuaron orando por la conversión de Rusia, comentó. Es que es normal que el diablo supiera todo eso y eso se mostrara como uno de los secretos de Fátima, etcétera, etcétera. Porque el Satanás conoce mejor las profecías que nadie en este mundo y sabía que ese conflicto iba a surgir porque él era el encargado de prepararlo para conseguir lo que necesita para poder posicionarse y mandar el mundo a través del papado y después con su propia presencia haciéndose pasar por Jesús. ¿Os extrañan esas apariciones de una Virgen de Fátima diciendo estas cosas? Pues no debería extrañaros. Tiene que ver con profecía bíblica que él conoce y revela como si fuera cosa divina cuando él lo está utilizando para sus cuestiones plenamente suyas, como no satánicas. Después de la caída de la Unión Soviética muchos han pensado que la profecía se ha cumplido y que ya no hay necesidad de estas oraciones. Habla de la profecía de la conversión de Rusia. Los hechos recientes demuestran que esto no es cierto, precioso el sacerdote. Finalmente, el vocero resaltó que estas oraciones son aún más necesarias que antes. Al mismo tiempo, siento firmemente que en este momento es imposible orar por Rusia sin orar por Ucrania y viceversa. El Santo Padre nos ha dado un gran ejemplo de tal oración, yo diría, de tal hipocresía. Pero bueno, esto es lo que hay. Impresionante, ¿eh? cómo el diablo mueve a los suyos y de qué forma para hacer creer que la Virgen de Fátima hacía referencia a estas cosas, que esto era una cuestión de deseo divino, etcétera, etcétera. Qué triste que la gente desconozca la profecía bíblica tal como es y sepa cómo se mueven las cosas tanto por bando de Dios como por bando del diablo. Porque después viene la confusión y la caída en engaños. Más noticias. Von der Leyen, Burrell y los líderes de España, Francia e Italia planean visitar China. Ya os podéis pensar por qué. Ya ha empezado ese tipo de visitas, ¿eh? Hay que intentar no desligarse del todo de Pekín porque hay un gran negocio concertado entre unos y otros pero a su vez que pongan freno a China con sus presiones a Rusia, etcétera, etcétera. Cuando todo se va a liar aún más. Máximo oficial militar de Estados Unidos dice Irán tardaría solo unos meses en producir un arma nuclear real. Por tanto, algo deberán hacer, ¿no? Polonia participará en ejercicios militares conjuntos con sus aliados de la OTAN cerca de la frontera de Rusia. Y lo hicieron de 27 al 31 de marzo. 2.500 militares si no se preparan para hacer vestiditos de costura, ¿eh? Y atención también a esta otra noticia que era del 25 de marzo. Solo podremos olvidar si ya no estamos Bucic sobre los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia. Y de eso hace años, ¿eh? Pues mirad qué llegó a decir. El presidente de Serbia afirmó este viernes que su país solo podría olvidar los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia si los serbios dejaran de existir. Creo que es nuestro deber tratar de perdonar, dijo el mandatario en un discurso con motivo del 24 aniversario de los ataques. Sin embargo, en cuanto a olvidar los hechos expresó, solo podremos olvidar si ya no estamos. Han pasado 24 años, arrasaron partes de nuestro territorio, mataron a 79 niños, 2.500 personas y no solo civiles, sino también soldados y policías, recordó Bucic. ¿Quién les dio ese derecho? Cuestionó. El mandatario afirmó que entonces el derecho internacional moderno finalmente murió. Esto suena como una sentencia burocrática sin importancia, pero es mucho más que eso. Desde entonces, nada de lo que pasa en el mundo puede ser peor que lo que le hicieron a un pequeño país que solo era culpable de querer ser libre y como tal, no era del agrado de los que en el 89 y el 90 destruyeron el antiguo orden y crearon uno nuevo en el que solo a ellos se les pregunta todo y los desobedientes deben ser castigados, sostuvo. Habla de un nuevo orden mundial en su momento ya. Nunca les daremos una justificación por todos los crímenes que cometieron, prometió el líder serbio, hablando ante la multitud que se concentró en la plaza de San Jorge de la ciudad de Sombor bajo el lema «Perdonaremos si podemos, olvidaremos solo si desaparecemos». Planearon un destino negro, el peor destino para nuestro pueblo y para nuestro país, expresó el mandatario, señalando que hace tan solo una década al pueblo serbio no se le permitía conmemorar el 24 de marzo y ni tan solo calificar los bombardeos como una agresión. Ello, pese a que es una agresión clásica, la peor agresión según todas las normas del derecho internacional cometidas contra nuestro país, subrayo Busic. Durante la misma jornada, el embajador de Estados Unidos en Serbia, Christopher Hill, instó a los serbios a no guardar rencor por lo ocurrido. El diplomático admitió que Serbia nunca dejará de lado su dolor, pero agregó que cree que el pueblo serbio es lo suficientemente fuerte como para dejar de lado sus resentimientos. La dedicación de Estados Unidos a nuestra asociación con Serbia es inquebrantable, al igual que nuestro compromiso con la diplomacia, dijo. Juntos podemos construir el mejor futuro que el pueblo serbio merece y quiere para las generaciones futuras, aseguró. Pues ya veis, la tensión sigue estando en Serbia, porque este conflicto que se está moviendo, bueno, que en su momento ya sucedió, pero que ahora se está moviendo y de qué modo, con Ucrania y las zonas de alrededor, hace que todo esto vuelva a estar tensionado. Fijaos como el conflicto puede ir creciendo en cualquier momento y en muchas partes. Sánchez y Burrell intentarán rebatir en la cumbre íberoamericana la narrativa rusa sobre Ucrania que crece por América Latina. Atención a esto, se están dando cuenta claramente que América Latina se está desviando del soporte occidental por su propia cuenta y riesgo metiéndose en manos de Rusia y China. Con lo cual, sus discursos sobre la situación en Ucrania no son favorables a lo que quiere Estados Unidos y sus aliados. por eso van allí precisamente el presidente de España y el que está ya sabéis dónde que también es de aquí en un puesto tan remarcado en la Unión Europea. Bueno, pues todo esto no está pasando porque sí, nos está indicando claramente que este conflicto va mucho más allá de Europa. Mucho más allá. Y volvemos a lo mismo de antes. Papa Francisco recuerda un año de la consagración de Ucrania y Rusia a la Virgen María. El Papa Francisco recordó que este sábado 25 de marzo se cumple un año de la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María y alentó a no cansarse de encomendarle a la Madre de Dios la causa de la paz. Hoy, el pensamiento va el 25 de marzo del año pasado cuando en unión con todos los obispos del mundo se consagraron la Iglesia y la humanidad en especial Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María escribió el Santo Padre en su cuenta de Twitter. ¿Os habéis fijado? Solo Rusia y Ucrania se consagraron a la Iglesia se consagraron la Iglesia y la humanidad. Sí, sí, especialmente Rusia y Ucrania por la situación actual pero y la humanidad. Por tanto, ¿por quién van? Por todo el mundo. Esta es la consagración a Satanás, perdón, a lo que dicen ellos, el Inmaculado Corazón de María. No nos cansemos de encomendar la causa de la paz a la Reina de la Paz, exhortó. La Reina de la Paz, un título de Semiramis, curiosamente. En fin, y que tantos católicos aún no se den cuenta del cambiazo que les han pegado de culto idolátrico pagano a una simulación y disimulación de cristianismo. En la audiencia general del último miércoles, el Papa Francisco invitó a todos los creyentes y comunidades, especialmente a los grupos de oración, a renovar cada 25 de marzo el acto de consagración a la Virgen para que ella, que es madre, nos conserve a todos en la unidad y en la paz. Y no olvidemos en estos días a la atormentada Ucrania que tanto sufre, resaltó el Santo Padre. Una vez más, ¿de qué va esto? De hundir a todos aquellos que no estén en consonancia con el Vaticano. Ya lo veis, no solo va de Rusia y Ucrania, no, no. Va de toda la humanidad, aunque se diga con la boca muy pequeña. Putin anuncia el despliegue de armamento nuclear en Bielorrusia el 25 de marzo. Dio que hablar y mucho esta noticia. Estados Unidos excluye a Turquía y Hungría de la lista de invitados a la cumbre por la democracia. Una vez más, la tensión está con varios países. Hungría, que está en Europa y Turquía en ese filo separando los dos continentes y que, desde luego, cada vez están en más tensión con Estados Unidos. Taiwán anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Honduras después de que Tegucigalpa diera un paso similar. Ya la cosa se está definiendo, ¿hacia quién va a ir Honduras? Pues mirad, China y Honduras establecen relaciones diplomáticas. Ya estamos, las cosas se están definiendo en América Latina y ahora entendéis bien por qué Sánchez y Burrell iban a ir allí porque están viendo que los que los dirigen a ellos están perdiendo el control sobre esas tierras, sobre esas poblaciones porque allí hay grandes recursos económicos en juego. Por tanto, una vez más, sucederá esa guerra que tienen prevista desde hace años y que aparecían los servicios de inteligencia de la Marina de Estados Unidos diciendo que en 2025 habría guerra en Latinoamérica. En fin, tiempo al tiempo, pero desde luego las cosas no pintan bien en ningún lado. Terminamos la conferencia de hoy para no saturaros con este tipo de noticias. Lo vamos a dividir en varias partes porque hay muchas y ya veis de qué tensión y hacia dónde apunta todo y vamos a concluir con una cita de lenguaje que antes os decía que estuvieseis atentos. Extraída del libro recopilatorio Ventos de los últimos días, extraído de un escrito de 1875, nos decía esto. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. ¿Y es cierto esto? Pues sí, la mayor parte de personas si hablamos del mundo cristiano no comprenden las profecías que se refieren a estos días. Sí, sí, esto es una literalidad absoluta porque hay una confusión al respecto tremenda, tremenda y es también por falta de un conocimiento doctrinal correcto de la sana doctrina que hay en las escrituras y esto les lleva a confusión. Pero además los que deberían conocer estas profecías del tiempo final precisas las están cambiando desde hace años. ¿Es señores adventistas? Qué triste, ¿eh? Pues, ¿qué sucede? ¿Qué hay que hacer? el deber de los centinelas centinelas ¿quiénes son? Los guaitas los que están atentos a lo que acontece y los laicos en general dar a la trompeta un sonido certero no equivocado certero y el sonido de trompeta era para avisar para que estuviesen preparados porque había ataque. pues señores esto es lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo con la ayuda de Dios seguir dando a la trompeta de la profecía y de la doctrina un sonido certero y por eso seguimos repitiendo Maranata 2031 el Señor vuelve que Dios cuide de su pueblo y nos ayude a terminar su obra próximamente la continuación de este tema.